Información, la situación es la siguiente, como les habíamos dicho, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado, tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire hasta poder gastar un poco de ese combustible para estar más ligeritos en el momento del aterrizaje. Y como les hemos explicado también, todo está bajo control, nos ha explicado que este avión tiene en el frente de aterrizaje, en la parte de atrás, ocho ruedas de cada lado y en la parte delantera también hay ocho ruedas, así que hemos perdido solamente una en la parte izquierda del avión, nos quedan todas las demás, así que no habrá problema para aterrizaje, muchísimas gracias por su paciencia y comprensión, gracias.